Música Buenos días familia de Cocinando en Castellano Un día más estamos con una receta espectacular sencilla y explicada con todo lujo de detalles y con tranquilidad que es lo que nosotros queremos ¿Qué nos toca cocinar hoy? Pues hoy vamos a hacer algo que en principio no tenía pensado hacer porque es algo muy fácil pero hablando el otro día con un amigo pues me comentó que es poco habitual cocinar este tubérculo en nuestro país, en España y es verdad, está riquísimo y apenas lo utilizamos ¿Esto qué es? Pues es un boniato Boniato o batata quizás sería una batata porque el color de la piel es más rojo el boniato suele ser un tono más pálido y a mí me lo han vendido como boniato Bien, pues el boniato la batata, los camotes, la papa dulce o la papa que es como se le conoce a este tubérculo se cocina pues muy parecido a la patata aquí en España que es lo que más utilizamos casi en cocina la patata aquí pega con todo ¿Vale? Entonces nosotros aquí la utilizamos muchísimo Este tubérculo no lo utilizamos y bueno, yo quiero presentaros una receta muy sencilla vamos a hacer en esta ocasión unos chips de boniato o sea, lo vamos a freír y luego haremos otro tipo de recetas porque en el horno queda también delicioso Lo voy a acompañar de una salsa de chía ¿Vale? Le voy a echar un poquito de cebolla frita y un poquito de orégano con el zumo de un limón y con un poquito de aceite de oliva tenemos hecha una comida extraordinaria Pues nada, sin más comenzamos la receta y vamos a por ello Lo primero que voy a hacer va a ser quitar la piel del boniato que se quita como la de una patata y luego empezaré a cortarlo en esta ocasión lo voy a hacer muy finito pero lo podéis hacer en cubos, en tiras como os parezca Si lo queréis hacer con piel esta piel hay que lavarla muy bien porque fijaros, tiene muchas impurezas tiene tierra ¿Vale? Entonces esto hay que limpiarlo debajo del agua con un cepillito de estos de cocina lo limpiáis bien pero muy bien y luego lo dejáis aparte un ratito en agua Yo lo voy a pelar y lo voy a filetear Bien, fijaros como queda ¿Vale? Fijaros el color que tiene tiene un color pues muy agradable Vamos a pelar bien todas las impurezas que tenga las seguimos quitando ¿Vale? Se puede cortar así muy finito o también podemos intentar hacer unas tiras así vamos a hacer unas tiras a ver si nos salen unas tiras anchas lo que pasa es que no es muy ancho me va a costar un poquito más Bueno Vamos a dar una vuelta ¿Ves? Quería que me ocupara toda la superficie Vale, así voy a hacerlo Apretamos bien ¿Vale? Van saliendo una especie de lenguas Esta es la textura que quiero ¿Vale? Luego veréis qué chulo queda presentado y mientras tanto estamos en una sartén calentando aceite de freír Bien, pues una vez que el aceite está humeando fijaros como me han quedado ya las lonchitas así ¿Vale? Con mucho cuidado me han quedado unas lonchitas pues muy finitas Ahora ya vamos poniendo poco a poco las láminas ¿Vale? Que se doren bien tienen que quedar doraditas ¿Eh? Se van a hacer muy rápido porque la verdad son muy finitas Bien, fijaros como van Hay que dejarlo que se adore un poquito pero cuidado que se puede quemar porque son muy finas Entonces es el momento de sacarlo Que sepáis que tiene mucho potasio mucho fósforo mucho calcio vitamina A vitamina B vitamina C Es rico en fibra y en antioxidantes y es una gran energía porque además tiene hidratos de carbono con lo cual esto es algo muy recomendado Bueno, fijaros En este momento lo vamos a sacar y lo ponemos en un platito con papel para que se escurra el aceite y está delicioso no hace falta ni sal pero bueno luego voy a hacer una salsita para que la veáis ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es una salsa para acompañarlo Sin salsa está espectacular y no necesita sal ni nada está riquísimo si lo partís fino Al mayor eso os voy a hacer una salsita que bueno se me ha ocurrido la vamos a probar a ver qué tal está ¿Vale? Echamos en primer lugar cebolla frita echamos un poquito de sal en un mortero le añadimos su orégano y esto lo vamos a machacar ya sube un aroma muy rico también le ponemos la chía y lo vamos a machacar un poquito para que se abra la semilla y por último le vamos a añadir para que tenga un poco de consistencia el zumo de un limón pequeñito o de medio limón es un condimento que le va a dar mucho contraste al dulzor de la patata o del boñato y esto es opcional en la receta yo lo voy a hacer en unas pocas y otras me las voy a comer así tal cual fritas bueno pues ahora lo presentamos añadimos un poquito esto por encima pues amigos de cocinando en castellano hemos llegado al final de la receta como podéis ver han quedado unos chips super crujientes super ricos fijaros esto como cruje fijaros esto como cruje está riquísimo os recomiendo probarlo simplemente freírlo yo he hecho la salsa esta en la cual se puede ir untando perfectamente vale habrá gente que le guste más gente que le guste menos podéis echar maonesa tomate o así son los están muy ricos y como siempre os digo vivir la vida ser felices hacer feliz a los demás y aprovechar el momento porque no sabemos lo que estamos aquí carpe diem hasta muy pronto y aquí sigo yo que le voy a pegar un repasito a esto que rico a ver riquísimo hasta pronto todo